Por supuesto compañeros y continuamos con más información a través de Meridiano 70 Noticias y tiene que ver con la denuncia, el testimonio que ha entregado a Meridiano 70 Noticias un exmilitar venezolano que desertó del gobierno de Nicolás Maduro y está en nuestro municipio de Arauca. Hace parte de ese grupo de militares venezolanos que desertaron del vecino país y ha denunciado que está en completo abandono, que se encuentra en ese momento en situación de calle y está pidiendo ayuda al gobierno, a las organizaciones internacionales para que le den la mano y pueda cambiar un poco su situación. Así narró lo que está viviendo en este momento aquí en el municipio este exmilitar venezolano que desertó de su país. Soy exmilitar de Venezuela, fui ingresado aquí en este país a mediados del año 2019, exactamente mes de febrero, estoy acá, me encuentro en la ciudad de Arauca, decidí desertarme de las Fuerzas Armadas, pues como muchos conocerán por el sistema del gobierno que no estamos de acuerdo con ese gobierno. Estamos aquí, soy uno de los que estamos aquí por la, para, por una causa que nos iban a prestar el apoyo ya una vez que desertamos de ese país. Y bueno, en conclusión, para indicarle que de verdad me encuentro en un estado de vulnerabilidad, ya que prácticamente ya soy aquí desamparado, me encuentro en situación de calle, no tengo ninguna estabilidad ni de hogar ni laboral. Entonces quería hacer este tipo de, no denuncia, sino de comentario, sí, de declaración para si alguna institución, tanto gubernamental como privada, pudiera retomar el caso, sí, para ver si, si, si me pueden ayudar, si me pueden prestar el apoyo, ya que de verdad mi estado ha sido de verdad muy vulnerable, ya que no puedo irme para mi país, por ser un militar desertado y estoy solicitado por el gobierno y bueno, sin más que decir, de verdad le doy muchas gracias por la, por la oportunidad de permitirme dar esta declaración. Y bueno, en nombre de Dios, si, si alguna institución de verdad nos puede brindar el apoyo, asesoría, pues estaremos con los brazos abiertos esperando esa, esa noticia. Bueno, muchas gracias. Bueno, con muchas razones, ustedes no pueden volver a su país obviamente, pero esa situación que está viviendo usted, ¿hay más militares que están aquí en nuestro país que la están viviendo, que no encuentran esa ayuda, que no encuentran ese apoyo aquí en nuestro país? Sí, hay muchos militares, yo en mi caso, yo perdí mucho contacto con, con esos militares que también desertaron conmigo, porque como se han visto en la misma situación que yo me encuentro, decidieron irse más adelante del país, a otros países y por la propia, pues tratar de sobrevivir. Yo creo que de los que han cumplido con el salvoconducto aquí legalmente, han llevado al pie de la letra como, como se dice, creo que mi persona, ya que desconozco de los demás militares, yo en este momento hablo por mí mismo y, y bueno, soy, permanezco aquí en Arauca, pues tengo el salvoconducto, ya que hasta para salir de la jurisdicción tengo que pedir permiso a, 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 cancillería y eso, o renunciar al salvoconducto. Yo he cumplido con la, con la normalidad para, para, con el favor de Dios, en un futuro, eh, gobierno me pueda, eh, dar un documento con más legalidad para permanecer en el país y por eso, eh, 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 he permanecido y estoy ahí en el pie de la letra con, con lo que es el permiso y, y la, y la documentación de acá. Bueno, ¿ya se ha acercado usted a alguna de esas instituciones para que le brinden asesoría, para que le digan qué puede hacer o cómo lo pueden ayudar? Sí, eh, aquí en Arauca, todas las instituciones tanto gubernamentales como privadas tienen mi caso, eh, ellos tienen mi caso, eh, pero como gobierno, eh, prácticamente, eh, ya, ya se ve como, ya se desentendió con nosotros, con lo de nuestro caso, sí. Eh, y las instituciones, eh, privadas, como fundaciones, eh, son los que más o menos nos pueden brindar el apoyo. Como ahorita hay tanta prioridad por los que ustedes conocen, lo que es los casos migratorios, eh, familias grandes, eh, niños, y yo como estoy solo, de verdad, no he tenido mucha la ayuda. Entonces, de verdad, ah, yo, como les vuelvo y les repito, eh, me siento muy, de verdad, una frustración, es una frustración para mí, eh, no poder contar con ningún, con nada, o sea, ni un techo para donde dormir, eh, para comer, es, de verdad se me ha hecho muy difícil todo ese, ese estado, de verdad. Además de esa vulnerabilidad económica en ese momento que estaban pasando ustedes, ¿también, eh, eh, siente que pueda correr peligro su integridad? Sí, obviamente, eh, siento y corro peligro, ya que, vamos a decirlo así, vamos a decirlo por, por este medio, que gobierno venezolano, eh, envía personal de inteligencia para, para acá, para, eh, para Colombia, Arauca, frontera, para saber del paradero de los militares desertados y eso. Entonces, tanto, tanto como gobierno, eh, tanto como la seguridad por parte de, de ese, de ese personal y la seguridad también de aquí, la inseguridad de, de, de aquí, de, de la territorio Arauca. O sea, para mí, eh, es complicado porque ya que me encuentro en situación de calle, sí, eh, corro riesgo, es riesgoso para mí. Pues hagamos ese llamado final para que estas organizaciones, eh, pues se pongan el ojo nuevamente en el caso como el suyo, como el de sus compañeros, que en este momento están en total vulnerabilidad. Sí, les hago un llamado nuevamente en instituciones, tanto gubernamentales como privadas, para ver si, si, si existe la posibilidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, lo que más anhelo es, eh, una estabilidad laboral, sí, trabajar para yo mismo sustentarme, eh, mis necesidades, poder tener un, un, un hogar, un techo, donde, donde, donde permanecer, tener, cómo alimentarme. Y, si hay la posibilidad también, por ejemplo, eh, de acreditar un, un permiso, un documento que me legalice más, que yo pueda, eh, eh, dirigirme a cualquier tipo de empleo y no tener problema, porque por el, por, por no tener permiso, es que se cohiben para, para darle empleo a nosotros los venezolanos. Entonces, les hago ese llamado a las instituciones nuevamente, para ver qué posibilidad hay de, de, que nos presten el apoyo para, para eso, un permiso, un permiso o alguna institución que nos pueda brindar el apoyo de, de, de hogar o de alimentación. Cualquier tipo de ayuda, de verdad, para mí, la más mínima sería muy, de mucha bendición, sí. Y, bueno, de verdad, les doy muchas gracias, eh, a Colombia les doy muchas gracias, de verdad, por, por brindarme acá, dejarme permanecer aquí en este prestigioso país. Y, ojalá, en nombre de Dios, se pueda, pueda, más adelante, poder estabilizarme por, gracias, eh, por una ayuda de ustedes como instituciones. Ahí estaba el testimonio de este militar venezolano que desertó del gobierno de Nicolás Maduro, y está implorando que lo ayuden a salir adelante, porque en este momento se encuentra con una situación totalmente precaria. La información, con Jesús Aníbal Giraldo Gómez.